Hola a todos, bienvenidos a nuestra cápsula informativa La Dirección Informa, el programa de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde es visible la gestión institucional adelantada por el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, director de nuestra alma mater. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta entrega informativa con excelentes noticias, pues de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la comunidad en general, ha vivido una experiencia llena de aromas y sabores en la tercera semana del café, resaltando así la riqueza de la cultura cafetera. Con rotundo éxito se ha desarrollado la tercera semana del café, un evento organizado por Federación Nacional de Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores de Catatumbo, la Gobernación del Norte de Santander, la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio y por supuesto la Universidad Francisco de Paula Santander Selección Ocaña. Durante esta semana llena de sabores, aromas y conocimiento, se ha destacado la importancia de la cultura cafetera norte santandereana a través de una serie de actividades enriquecedoras, desde importantes conversatorios y conferencias, hasta emocionantes chobabarismos, talleres de tostión, cata y catación de café, así como invitados especiales. Además, la presencia de la tienda móvil de Juan Valtés ha añadido un toque muy especial a este evento. Es así como los invito a participar del cierre de esta semana del café con la segunda feria de café y pan, que se realizará mañana, sábado 23 de marzo, en la plazoleta Parque 29 de Mayo, a partir de las 10 de la mañana. Será una oportunidad única para disfrutar de una amplia variedad de cafés de la región y pasar un día maravilloso. Y nuestra institución cumple el próximo 18 de julio 50 años construyendo proyectos de vida. Por ello, se desarrolló el lanzamiento de la campaña de celebración en el marco de las bodas de oro de nuestra institución. Para conmemorar esta ocasión especial, en esta semana, en conjunto con los estudiantes de comunicación social, en el énfasis de comunicación organizacional, hemos planeado varios eventos. El cual, el primero, se desarrolló en el Polideportivo Institucional, donde se hizo el lanzamiento de los 50 años. Por otro lado, también se organizó la Feria de Empleo y Servicios para Nuestros Egresados, junto con prestaciones de talentosos grupos artísticos, para deleitar el paladar. El restaurante universitario acogió el Festival Gastronómico Delicias Cauchas. En el marco de esta celebración, los invito a participar este domingo en la entrega de plantas ornamentales para cuidar el medio ambiente que se desarrollará en el Parque San Agustín. Esto, en conmemoración con el Domingo de Ramos. La Subdirección Académica de Nuestra Alma Mater impulsa el curso de Inducción Pedagógica para Docentes Nuevos, ofreciendo alineamientos y prácticas innovadoras para mejorar el desempeño en el aula y promover el éxito estudiantil. Con el propósito de ofrecer lineamientos pedagógicos en coherencia con la política curricular establecida en nuestra institución, la Subdirección Académica, en cabeza del profesor José Julián Cadena, ha venido desarrollando el curso de Inducción Pedagógica para docentes vocacionales y catedráticos de nuevo ingreso. En este momento participan 108 profesores. El curso se ha implementado mediante una metodología híbrida que permite participación tanto presencial para los docentes de pregrado como de conexión remota para los docentes de posgrado en cada sesión. A lo largo de cuatro sesiones se presentaron diversos aspectos, incluyendo los lineamientos normativos y políticas académicas, el rol del docente en los procesos de autoevaluación, los lineamientos de los sistemas de información bibliográfica y el apoyo de la U virtual en las clases presenciales, los lineamientos del sistema de información académica, SIA. Además, se compartió el enfoque pedagógico de nuestro modelo educativo, constructivismo social, enriqueciendo así el conocimiento y las prácticas pedagógicas de los participantes. Estas actividades son de mucha importancia, ya que proporcionan herramientas y el conocimiento necesario para mejorar la práctica del docente y promover el éxito académico de nuestros estudiantes. Y hemos llegado al final de esta entrega. Gracias por estar conectados en este programa institucional La Dirección Informa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro portal web www.ufpso.edu.co Nos vemos en una próxima oportunidad.